Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al despacho de abogados LetraDocs. Estamos con Marían Roja, abogada de LetraDocs Abogados. Hola Marían, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre una cuestión que puede ser muy frecuente, ahora mismo que nos vamos de vacaciones, de verano, y que probablemente cabe la posibilidad de que nos hagan algún vídeo o alguna foto en las playas, en alguna piscina. Hoy vamos a hablar sobre todo eso, sobre la protección de la imagen, con Marían. Pues efectivamente, al irnos de vacaciones, cabe la posibilidad de que puedan utilizar nuestra imagen a lo mejor que han tomado en una playa, en una piscina. ¿Qué ocurre si en esas fotos hay algún menor? Es decir, surgen muchas cuestiones alrededor de esto y probablemente haya muchas personas que nos estén escuchando que estén en esta misma circunstancia, de que han visto que a lo mejor su imagen ha salido en una red social, de que alguien ha publicado la foto sin su permiso. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué consejos nos dan Marían en este caso? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que todas las personas, por el mero hecho de serlo, tenemos el derecho a la propia imagen. Es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución Española, y como tal, especialmente protegido. Además, la imagen es un dato de carácter personal, por lo tanto, existirían dos vías de protección, por una parte como derecho fundamental a la propia imagen, y por otra parte como dato de carácter personal. Por lo tanto, siempre que aparezca una imagen de una persona que sea fácilmente reconocible, que aparezca en un plano principal de una imagen o de una fotografía, esta persona tendrá que dar su consentimiento. Su consentimiento tanto para realizar la fotografía, como para los usos posteriores que vayan a hacerse de ella, para compartirla en redes sociales, y, por supuesto, si van a hacerse terceros usos de la imagen, pues que pueda ser para fines publicitarios, o para fines de reconocimiento facial, o cualquier otra cuestión ya un poco más, digamos, complicada, habría que entrar al caso en concreto. Ahora nos estamos refiriendo más bien a las fotografías que realizamos día a día en la playa o en la piscina, que todos nos hacemos con nuestros familiares y amigos, y que en general vamos a utilizarlas para un uso social, doméstico, para enviarlas a los familiares, ese tipo de cosas, pues un poco como recuerdo. Estas fotografías, ¿qué sucede? Pues la persona que está posando, se entiende que efectivamente está dando el consentimiento para que se realice la foto. Por el mero hecho de posar, ya es un acto que implica que consentimos que nos hagan la foto. Pero eso no quiere decir que posteriormente estemos consintiendo para la publicación de la misma o el reenvío de la misma. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. También sucede que cuando nosotros hacemos la foto puede ocurrir que haya personas detrás, personas detrás, delante, interfiriendo con nosotros, y estas personas no tienen por qué saber que se les está realizando una fotografía. Si esa fotografía queda dentro del propio ámbito personal, generalmente no va a ir más allá. ¿Qué sucede si lo subimos a una red social y alguien puede llegar a reconocerse o a verse en esa foto? Ahí sí que podemos llegar a tener algún problema. En general, los usos habituales y sociales son uno de los límites al derecho a la propia imagen, según recoge la propia normativa en la materia. Sin embargo, esos usos, cuando el tratamiento de la imagen va un poco más allá de lo que es un uso habitual, por ejemplo, que saquemos un primer plano de una persona que está tomando el sol en bikini o que está tranquilamente en una piscina que forma ya parte de su intimidad y de su imagen personal, en ese caso debemos abstenernos en todo momento de compartirlo en las redes. También, ¿qué sucede si encontramos una fotografía nuestra en alguna de estas circunstancias? Pues que se ha utilizado para hacer un meme en internet, que se está reenviando, riéndose de esa persona. Bueno, pues esa persona tiene dos vías de actuación, como hemos explicado. Puede, por una parte, acudir ante la autoridad competente, la Agencia Española de Protección de Datos en este caso, para solicitar su amparo en el ejercicio de sus derechos habituales. Puede también dirigirse, que será principalmente la forma más sencilla, a la persona que ha publicado esa fotografía en la red social y solicitar su eliminación o su bloqueo. Y también, si la lesión pudiera llegar a ser más grave o que ya está atentando directamente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, puede incluso acudir a los tribunales para la defensa de su derecho. También ocurre mucho en el tema de famosos, por ejemplo, o celebrities que captan fotos, ¿no? También es un tema bastante común, de esto que nos comentas. Sí, es muy habitual que, por ejemplo, ahora que llegan las vacaciones, también los famosos y las celebrities se van de vacaciones, también posan en la playa o no posan, están simplemente tranquilamente con su familia pasando un día de campo o de playa. Estas personas, sí que es verdad que su derecho a la intimidad o su derecho a la propia imagen está más, digamos, es más amplio, está más restringido que lo que sucede en las personas completamente anónimas, porque si ellos mismos se han colocado en una posición en la cual han expuesto su intimidad, pues se entiende que ya existe la posibilidad de realizar las fotografías sobre un personaje público, pueden tener un interés público en sí, la noticia, pero no quiere decir que estas personas carezcan por completo de derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. También hay una serie de límites que nunca se deben superar y, por supuesto, si es una persona que se dedica a un ámbito que nada tiene que ver con la situación en la que se está exponiendo, es decir, si, por ejemplo, es un político o es un deportista y está tranquilamente con sus hijos o con su familia pasando un día de playa, no tenemos ningún derecho a realizarle fotografías y posteriormente publicarlas en redes sociales en determinados casos. Si están en un acto público o en un lugar público, por supuesto que podemos realizarlas sin ningún problema. ¿Y qué ocurre concretamente si estas personas de las que se captan las fotografías o los vídeos son menores de edad? ¿Cambia la situación? Vamos a hacer hincapié en este aspecto. Pues efectivamente, los menores de edad son personas que están especialmente protegidas dentro de este ámbito. Corresponde a los padres decidir si efectivamente consienten o no consienten para la publicación o la toma de estas fotografías. Y a pesar de ello, los padres tienen que velar en todo momento por la protección del derecho al honor y la intimidad de sus hijos. Por lo tanto, tampoco, aunque exista consentimiento de los padres, puede publicarse cualquier fotografía. También hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, como ha dicho Mariana, efectivamente son muchas las situaciones en las que nos podemos ver expuestos, que salga nuestra imagen o nuestros vídeos sin consentimiento. Para ello es importante saber cómo reaccionar, que tenéis derecho, obviamente, a una protección. Y por lo tanto, estamos dispuestos a daros ese asesoramiento jurídico para ver cada caso. También, por ejemplo, en el caso de famosos o celebrities y demás. Por lo tanto, os podéis poner en contacto con nosotros en el correo electrónico info arroba letradox.es o en los teléfonos, que también veréis a continuación, 91 298 0061 o 645 958 948. Como siempre, esperemos que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal y nos vemos la próxima semana.